Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Toluca Street Food, el programa que se trata de comer y conocer el Valle de Toluca. En esta ocasión nos vamos a ir a echar un molito y un michote delicioso, aquí en el Rey del Michote, muy cerca de Liberte Enrique. Así que acompáñame, yo soy Ariana Deyes y vámonos a comer. Mi nombre es Ricardo Montenegro y soy el creador de este concepto que se llama el Rey del Michote. La especialidad del Rey del Michote es precisamente los michotes estilo pueblo. Los servimos acompañados con una guarnición de arroz, nopales y frijoles. El concepto del Rey del Michote es rescatar una cocina tradicional poblana, en donde nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerles mole poblano, pipián verde y auténticos michotes en sus cinco variedades. Carne de cordero, carne de conejo, carne de res, carne de pollo y carne de cerdo. Están elaborados con auténtico michote, que es la hoja de la penca del maguey. Hace muchos años mi papá fue propietario de un restaurante muy conocido aquí en Toluca, en la colonia Sánchez, se llamaba La Poblana. Tuve la oportunidad de trabajar con mi papá muchos años y aprendí a hacer y a cocinar todo esto que aquí les estamos ofreciendo. Los esperamos. Aquí les vamos a ofrecer una excelente calidad en sabor, una excelente calidad en atención y estamos para servirles. Bueno, y como ya vimos en esta maravillosa introducción, hoy nos encontramos en el Rey del Michote. Y bueno, aquí tenemos claro que sí la especialidad que es el Michote, que hay de muchísimo tipo de carnes, pero en esta ocasión tenemos acá el de res. Esta hoja es totalmente de penca de maguey. Híjole, hasta la textura es totalmente diferente. Obviamente tiene ese sabor tradicional de casa, que qué barbaridad. Y por acá tenemos el mole poblano, igual tradicional de acá de Puebla. Y pues vamos a empezar aquí a probar el Michote, porque esto huele delicioso y se me está enfriando. Así que vamos a empezar aquí, le vamos a cortar un buen cacho. ¡Nombre! Esto se deshace, híjole. Vean nada más cómo se deshace, qué barbaridad. Pues vamos aquí a agarrar una buena porción de carne. Se deshace totalmente, voy a tener que agarrar la cuchara porque se deshace totalmente. Está la carne que se cae de buena, literalmente. Y pues vamos aquí a probarla. Huele súper rico, se ve que esto va para bien. Así que provechita. ¡Wow! Son sabores fuertes. No son picantes, esto está súper rico. La hoja de aguacate le da ese sabor único. ¡Híjole! Este está súper rico. Totalmente recomendable el Michote de res, está delicioso. Buena recomendación. Buenísima recomendación. Y bueno, vamos a pasar acá con el mole poblano. Esto se ve súper, súper rico. Desde que te lo sirven te llega ese olorcito delicioso. Vamos a cortarle aquí un poquito de pollo. Vamos aquí, ahí está. Nada más que pinta. Pues yo bien sacrificadamente lo voy a probar por ti, así que provechito. Es un mole que no pica. Qué barbaridad, ¿eh? Tiene ese sabor diferente. Es el típico mole picoso, picoso. La verdad está súper rico el mole. Bueno, aquí acompañada con una cervecita. ¡Ay, qué sabroso! Así que yo voy a seguir aquí comiéndote. Así que nos vemos. Pues ya llegamos a la parte bonita de este programa, que es recomendarte estos michotes deliciosos, hechos con mucha tradición, con mucho amor y sobre todo con mucho sabor. Seguro que cuando vengas te van a encantar, están deliciosos. Bueno, y como siempre, nosotros somos Soluggested Food. Quedásemos por ver este video y nos vemos en el siguiente. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós.